Hola, ¿qué tal? Soy Joan Vendrell y en este vídeo os traigo una entrevista con Tino Soriano que nos va a explicar muchísimas cosas sobre el color en fotografía. Vamos a escucharlo. Los colores, ¿los vemos todos igual? En absoluto. Hay personas que ven 10.000 colores. Básicamente las personas daltónicas, de las que les falla algún tipo de terminales nerviosas. Y hay personas que ven, sencillamente, 100 millones de colores. Entonces, es tremendo. Se ha descubierto recientemente, se calcula que es un 1% de la población y mayormente femenina, que tienen un cuarto cono. Nosotros somos conscientes, percibimos el azul, el verde y el rojo. Estos son los tres conos, que son las terminales que tenemos en el ojo, que nos permiten distinguir los colores. Pero, por alguna razón genética, algunas personas tienen un cuarto cono que multiplica el número de colores hasta 100 millones de colores. ¿Cuántos menos colores, más potencia tendrá la foto final? Esto está clarísimo. Es muy interesante. El color de entrada no existe. El color es una invención de nuestro cerebro. ¿Y por qué el color? ¿Y por qué el cerebro ve en rojo y verde si no existe este color? Es la manera en que el cerebro descompone las ondas magnéticas. Igual que a un aparato de radio le llega unas ondas que nosotros no vemos, pero las podemos escuchar, a nosotros nos llegan unas ondas que no vemos, pero que el cerebro hace que las escuchemos y en lugar de autavoces utiliza los colores. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el cerebro en realidad reacciona de una manera muy básica. Todos conocemos el yin y el yang, lo que son las culturas más antiguas. Hablan de colores en contraposición, bueno, de valores en contraposición, del blanco y el negro, la fuerza y la pasividad, el frío y el calor. Nuestro cerebro, para que sobrevivamos, reacciona también de esta manera. Es decir, de entrada, cuando ve algo, no se pone a analizar qué es lo que ve, sino que la primera reacción es blanco-negro. En el momento en que este algo tiene un color, que no es ni blanco ni negro, porque el negro es la ausencia del color y el blanco es la suma de todos los colores, el cerebro reacciona buscando el color contrapuesto. Nos van a atropellar, hay un semáforo y se pone en rojo. Cuando vemos el rojo, automáticamente el cerebro ve el verde y está entendiendo que entre estos dos colores tiene que tomar una decisión. Por esta razón, cuando nosotros tomamos una fotografía o hacemos una pintura y utilizamos pocos colores, el cerebro reacciona de una manera instantánea. Esto es lo que le da una cierta fuerza a la fotografía. No significa que la foto esté mejor, significa que de entrada lo que es la atención la vamos a tener asegurada. Es curioso porque en redes sociales, en Instagram, cuelgas una foto en blanco y negro, cuelgas una foto en color saturada, bien apretada y con más probabilidad la foto de color tendrá más visualizaciones. El color tiene como un 60% más de visibilidad que en blanco y negro. Esto lo descubrieron los primeros periódicos de noticias que solían publicar las fotos en blanco y negro. Cuando no recuerdo si fue el del email que empezó a publicar en color, los demás se tiraron de los cabellos, no podía ser que las fotos fueran en color en un periódico. Pero resulta que los anunciantes también vieron que el periódico se vendía mucho más. De hecho, dedicamos dos segundos a ver una foto en color y en cambio dedicamos una sexta parte en ver una foto en blanco y negro, en estudiarla, por decirlo de alguna manera. Esto en publicidad representa un 60% más de ingresos publicitarios. Cuando al cabo de un año el del email vio que había facturado un 60% más en publicidad, automáticamente todos los periódicos decidieron, o magia, imprimir en color. Es interesante el uso del color blanco y negro porque demuestra hasta qué punto y esta percepción de dos segundos con respecto a una tercera parte de segundo demuestra hasta qué punto el color es importante en nuestras vidas. Porque si miramos más una foto en color que en blanco y negro, no es porque nos guste más, sino es porque estamos buscando más información en ella. Y esta información, que vuelvo a insistir, es una información vital para sobrevivir, es la información que nos aporta el color. Como fotógrafos, esto puede ser positivo porque estamos añadiendo muchas más características, mucha más información, valores a nuestras fotos. Pero también es cierto que puede ir en contra nuestro, es un arma que puede ir en contra nuestra, porque el cerebro se puede entretener, quedar separado en la primera estación, que es la estación del color, y no llegar hasta el término, que es el mensaje que queremos enviar. En cambio, en blanco y negro tienes un express, vas directamente hasta la estación término. El uso de blanco y negro o color, o mejor dicho, la decisión del fotógrafo en utilizar blanco y negro o color, ¿es solo una cuestión de gusto? Es una cuestión de planteamiento. Cuando tú trabajas en blanco y negro, vas directamente a excluir cualquier cualidad que entretenga al espectador. Normalmente se usa mucho en fotoperiodismo, porque el fotoperiodismo suele ser una realidad cruda, una serie de temáticas que son duras, y por ejemplo no te interesa que esté el rojo de la sangre, porque ya automáticamente le está dando un cierto morbo a la fotografía que ves. De hecho, hay algo que es muy básico, esto es, juegos de Photoshop, que toda la foto está en blanco y negro e iluminas una parte de ella, ¿no? Pues va por ahí. En cambio, fotógrafos como Navia, que deciden hacer toda su obra en color, lo hacen tomando la decisión de que utilizarán todas las cualidades que pueda aportar el color para reforzar sus mensajes. Vamos a decir que es infinitamente más complejo. Pensemos que si hay personas que pueden ver de promedio 10 millones de colores, estás aportando mucha información compleja que el cerebro luego va a tener que organizar, ¿no? En cambio, el blanco y negro quizás te permite ser ciego a toda esta información e ir directamente al asunto, a lo que quieres expresar desnudando de ropa a la fotografía. El tema del daltonismo me interesa muchísimo porque yo me di cuenta en una revisión de estas de vista típica y tópica, me pasaron el test de Isihara, estos circulitos para ver los numeritos, me pasaron 35 círculos, unos 30 y algo, y realmente vi números en dos o tres solo. Entonces me dijeron, no te dedicarás a algo que tiene a ver con audiovisual o tal, porque evidentemente no ves el color o no tienes la capacidad de ver el color como a lo mejor la mayoría de gente. ¿Qué nos puedes contar de...? Bueno, entre 100 millones de colores y 10.000 colores que ve una persona del tónico de libro, imagínate lo que te pierdes. Pero es que en realidad los científicos tienen grandes problemas y además es muy lógico, para hablar de algo, ¿qué colores ves tú? Los colores que ves tú no son los que veo yo, ni los que ve mi hija, ni los que ve tus hijas, ni los que ve tu mujer, ni mi mujer, ni el vecino. Entendemos básicamente que es rojo o que es verde, depende, una persona del tónico puede tener precisamente su entre problemas con el rojo y con el verde, que es el último, la última terminal, el último cono que los mamíferos desarrollaron. De hecho, aquí hay una parte, nuestras mascotas son del tónico, no ven el rojo y el verde, sino que lo ven todo en amarillo y azul y negro. Y fueron los mamíferos que se dice que las teorías hablan de para descubrir la fruta madura y algunas otras razones más para desarrollar este tercer cono. Luego también el empezar a vivir durante el día, que no durante la noche. Entonces, el daltonismo es un gen. Hay una isla, en mi libro, en Los colores y tú explico, hay una isla en la Polinesia donde casi todo el mundo es daltónico. Y es como están aislados, pues se van pasando los genes entre ellos. Y hubo una fotógrafa que hizo un trabajo sobre esto, pero al final, ¿cómo ilustrar que una persona es daltónica? Ella echó un recurso que es utilizar el infrarrojo. Tomó las fotografías de la isla con, no sé si fue con película o con un sensor infrarrojo, para, de alguna manera, expresar esta carencia a la vista de colores. De hecho, para hacer un trabajo de daltonismo, se tendría que evitar el rojo y el verde, y sería igual. Pero lo que es apasionante aquí, y es algo que he descubierto al escribir el libro, es que en realidad nadie sabe el número de colores que vemos, porque yo no puedo entrar en tu mirada y empezar a contar uno por uno y decirte, no, es que tú ves un millón de colores. Aquí yo he tenido problemas importantes porque las fuentes variaban. Habían fuentes que hablaban que el ser humano veía diez millones de colores, pero otras decían que un millón, y otras decían que tres millones, y otras que dos millones. Es que en realidad nadie lo ha contado. Lo que es seguro es que, y esto yo creo que es una buena noticia para ti, no voy a dar nombres, pero uno de los fotógrafos más conocidos de España por el uso del color, me explicó que era daltonico. Sí, sí, se hace complejo en el momento que quieres editar una imagen, y claro, yo de alguna manera creo que veo todo un poco más mate. Sí, posiblemente. Más mate, básicamente, ¿no? Y los rojos, los verdes, no. Entonces es muy fácil que yo sobresature para que yo pueda percibir ese color y alguien que lo ve normal vea una explosión de colores que te has pasado, ¿no? Demasiado. Claro, es como yo mismo que tengo aquí en mi estudio dos monitores, tengo uno que tiene poca calidad, donde suelo poner las herramientas, y el que tiene más calidad para trabajar. Cuando veo la misma foto en un monitor y en otro, no tiene nada que ver. Pero te voy a dar una buena noticia, y es que tenemos un problema. Un pescado no sabe que está en el agua, porque siempre ha estado en el agua. Él no respira, pero bueno, utiliza el agua. Nosotros todos vemos en color, más o menos, porque es nuestra visión. Pero este es un problema, porque la mayoría de personas, cuando tomo una foto en color, no se paran a organizar esta composición. Es como, vale, yo sé hablar, y empiezo a decir todas las palabras que conozco, e intento elaborar un mensaje con esto. Puerta, ventana, cuadro, foto, cámara, ordenador, silla... No tiene sentido, pero yo estoy utilizando términos que construyen un lenguaje. Con el uso del color pasa exactamente lo mismo. Las personas dicen rojo, amarillo, verde, azul, pero nadie se ha parado, o la gente no se suele parar, a pensar que cada color es un concepto, y cada concepto tiene una influencia en nosotros. Porque cuando vemos el azul, decimos, mira, hace buen día, el cielo está despejado. No vemos un fuego azul. En cambio, si vemos algo rojo, hace calor. Pero como vemos en color, igual que los peces están dentro del agua, no valoramos la influencia del color. ¿Y por qué es una buena noticia para ti? Pues la buena noticia es precisamente porque la persona que destaca el color es la persona que es capaz de darle al color un aspecto personal. No el que vemos todos, genéricamente, sino hay unas metodologías. Hay pocos fotógrafos que sean muy conocidos por el uso del color. Por ejemplo, Nema J. Maisel, que es un fotógrafo que murió hace tres o cuatro años, pero que en los años 80 fue una referencia en color. Sus fotos tienen como mucho dos o tres colores. Las grandes imágenes en color... Steve McCurry, el fotógrafo de National Geographic y Magnum, que tiene el famoso retrato de Charbat, la niña Akfana. Si analizas la foto, tiene dos colores. Los ojos son verdes, el fondo es verde y el manto es magenta, el color complementario del verde. Y tú estudias la obra de Steve McCurry, sobre todo sus famosos retratos, y te das cuenta que básicamente trabaja con dos colores, o sea, dos complementarios, y suele añadir un toque, casi siempre de rojo, para darle un contraste visual. Esto está estudiado. Pero la idea básica es de que el cerebro reacciona cuando hay poco color. Entonces, cuando un fotógrafo ve pocos colores, si es capaz de reproducir el mundo que él ve, también está reorganizando el color de una manera diferente a cómo lo ven las demás personas. Y esto atrae la atención a las demás personas. En mi libro, Los colores y tú, explico que la visión es apasionante. Nosotros no vemos como el cine, no vemos en vídeo. Nuestros ojos hacen cuatro fotos por segundo. Se llaman movimientos sacádicos. Esto significa que vemos una serie de fotos, cuatro por segundo, y por esta razón, si yo miro aquí y luego miro allá, mi cerebro no recuerda todo lo que he estado viendo entre que he hecho la primera foto y la última foto. De manera de que estas fotos, por cierto, las hacemos un cuarentavo de segundo. Pero la idea básica es que como en realidad nos movemos por fotos, la información con que más concreta sea, mucho más rápido llegará al interior de nuestro cerebro. ¿Se tiene de alguna manera estudiado cuántos megapíxeles tendría el ojo humano para hacer una...? 100 megapíxeles. Exactamente cada ojo tiene 110 megapíxeles. Y sabes que detrás del ojo, en la retina, tenemos dos terminales. La del blanco y negro, que serían los bastones, y la del color, que serían los conos. Pues los bastones tienen una sensibilidad entre 60 y 30.000 isos. Pero lo que es interesante, que la gente no suele conocerlo, es que vemos en blanco y negro. Algunos lectores, los que tienen mi edad y algo más jóvenes, se acorderán de la película Codacrom, que es la película mítica, la de Steve McCurry, que él dispare el último carrete. Era la película que más ha prevalecido que en el uso del tiempo. El Codacrom era una película en blanco y negro. Y luego, en el proceso de revelado, se le añadían los colores. Y esto hizo de esta película una película muy sólida, que no perdía el color con el paso del tiempo. Pues nosotros, los seres humanos, nos pasa como el Codacrom. El 93% de nuestra visión es en blanco y negro, Joan. Y solamente el 7% es el famoso color que en estos momentos estamos discutiendo. Es decir, básicamente somos seres que vemos en blanco y negro como las sepias. Y este 7% es lo que nos aporta este mundo maravilloso que, vuelvo a insistir, es una invención del cerebro. ¿La fotografía es verdad o es una interpretación? No, la fotografía siempre es una interpretación. Es una interpretación del ojo. Bueno, del ojo. Cuando digo ojo, me refiero a la mente de la persona que está detrás de la cámara. Tú usas la cámara como un escritor puede usar un lápiz para expresar ideas. Si no hay ideas, no hay foto. Hay, sencillamente, manchas de color, líneas, volúmenes, formas. Yo recuerdo que cuando se puso en moda que ahora nadie lo lee, la escritura automática, se trataba de ir escribiendo lo que te pasaba por el cerebro. Tú no puedes hacer fotos automáticas. Esto lo hacen las cámaras de seguridad. Pero, o las de Google, Maps. Pero ya necesitas una mente para encontrar el fotograma que puedes decir, que exprese una idea. Siempre lo más importante de una cámara, aunque es un tópico, son los 30 centímetros que hay detrás de ella. En alguna ocasión he escuchado una frase tuya, evidentemente, que no sabría reproducir literalmente, pero viene a decir que si ves la foto a través del visor, es decir, cuando ya la has hecho, entonces te das cuenta, es que vas tarde. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, las cámaras reflex solían tener el espejo que en el momento en que tú realmente tomabas la foto te quedabas ciego, porque el espejo se levantaba para que pasara la luz e impresionara la película y lo que tú fotografiabas con una cámara reflex no lo veías hasta que no revelabas. En cambio, las cámaras de visor simple, al no perder la imagen, las leica, por decirlo de alguna manera, tú apretabas el disparador y veías, había una conciencia entre cuando tú sabías que el obturador estaba abierto y lo que tú veías en aquel momento en el visor. Esta es la razón. Pero yo voy mucho más allá. Yo lo que propongo a la gente en mis libros es que utilicen el inconsciente para tomar fotografías. Cuando tú ves un fotógrafo muy experto, igual que un deportista muy experto o cualquier autor experto, al tomar las fotografías están muy concentrados. No toman la foto y miran qué ha pasado, sino que la idea es tomar la foto antes de saber qué ha pasado. Esto es un concepto muy complejo porque todo parte del cerebro. El cerebro, antes de descomponer la imagen en colores, lo primero que decide, por eso el yin y el yang, por eso los colores complementarios, lo primero que decide es si aquello vale la pena o no. ¿Qué significa que vale la pena? Si quiere guardarlo en los recuerdos o sencillamente lo va a olvidar porque es información que no sirve para nada. Esto lo decide la amígdala. Es una parte del cerebro que está relacionada con las sensaciones, con las impresiones. Si te dan un susto, te vas a acordar toda la vida porque la amígdala automáticamente guarda aquel susto que te dieron cuando eras pequeñito o cuando no te lo esperabas. Pues con las imágenes pasa lo mismo. Si tú, cuando a ti te llega algo que te impresiona la amígdala, antes de que el cerebro construya la imagen, y tú eres capaz de fotografiar reaccionando con la amígdala y no con la parte posterior del cerebro, tu información es 250 veces más amplia que no cuando el cerebro ha procesado todo aquello. O sea, dispones de muchísimo más alma, sentimiento, emoción, trabajando de esta manera. Y por esto, la fotografía clásica de principios del siglo XX, iba la gente con cámaras, ponía la placa, tapaba la cabeza, estudiaba, hacía clic. Pero a aquellas fotos les falta aquel toque de emoción, aquel toque de imprevisto que la tecnología de entonces no podía darte. Pero no solo la tecnología, es la cabeza del fotógrafo. Tanto en color como en blanco y negro, el secreto es que tú tomes la foto antes de que pasen las cosas. Porque cuando pasen, el obturador estará abierto. Y este, para mí, es la gran dificultad del fotógrafo, el aprender a adivinar el futuro. Y más en una época en la que todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo y nos dedicamos a copiar modelos que ya existen. Es decir, la foto que has visto de las tiendas bañolas, pues la vas a intentar reproducir porque la has visto en Instagram y quieres esa misma fotografía. Es que aquí en bañolas, cuando era puesta de suela, hemos de pedir turno para hacer la foto, porque está todo el mundo alineado. Está todo. O a la salida del soque y mirador, pues también lo mismo. A veces no puedes poner la cámara de tanta gente que hay haciendo fotos. Y es porque la fotografía, igual que el arte en general, está basado en la copia. El maestro enseña, los alumnos reproducen las técnicas del maestro y luego con el tiempo, cada alumno, finalmente, yo qué sé, Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, tuvieron maestros. Lo que pasa es que llegaron a superar a sus maestros. Pero en fotografía pasa lo mismo. Yo lo veo en el mundo aficionado, que alguien saca un proceso y de repente, en el momento en que se cuelga cómo es el proceso de todo Dios, me acuerdo con las aguas movidas. Todo el mundo hacía fotos de aguas movidas. Y es lógico, no es una burla, sino que es el proceso de aprendizaje que tenemos. Imprescindible para luego olvidarte de ello, que decía Man Ray, odiarlo y ser tú mismo. ¿Y la fotografía, el trabajo como fotógrafo? Cuando digo trabajo, pues cualquier persona, sea aficionada, que quiere evolucionar, quiere aprender fotografía, implica levantarse del sofá, ¿no? Es que es la gran razón para ser fotógrafo. Yo creo que si no fuera fotógrafo no habría dado tantas veces la vuelta al mundo, no habría conocido tantos países, tantas culturas. Lo hago por curiosidad, que creo que es una cualidad innata en un documentalista. Pero por el otro lado, la fotografía tiene algo que es mágico. Y es que hasta que inventaron los drones, te obligaba a estar, como estábamos tú y yo en estos momentos, a tres metros de la acción que estaba pasando. Si tú no hubieras venido a Bañolas, hubieras colgado tu trípode a tres metros de mí, no estaríamos intercambiando. No habrías estado en Bañolas, no habrías disfrutado del día, de mi compañía, gracias. Pero la fotografía es la gran arma para mover no solo el mundo, sino a los fotógrafos. Yo veo gente que está, a lo mejor, en un trabajo que no le llena, que está esperando que llegue el fin de semana para levantarse a las cinco, para meterse en un hide, para fotografiar la butarda coloreada con topos. Y les pone. Y a mí me ponen al Amazonas y ir con mi cámara viendo etnias, conociendo el mundo, las religiones. Creo que es la gran herramienta de evasión de las personas. Porque escribir te obliga a tomar apuntes, a dedicar mucho tiempo a lo que vas haciendo. Dibujar también te obliga a un tiempo, ¿no? Aquellos y sus voces. Pero en cambio, la fotografía tiene esta inmediatez que, por un lado, la devalúa, porque parece que todo el mundo es capaz de hacer clic, pero, por otro lado, es el gran reto hacer en una fracción de segundo una obra de arte. Esto no lo hace cualquiera, ni yo, naturalmente, pero a veces suena la flauta. El libro es una acumulación brutal de información. Supongo que has dedicado mucho tiempo a investigar, a nutrirte primero de todo este tema. Fueron nueve meses de ocho o diez horas cada día. Porque yo hace 40 años que quería escribir algo sobre el color. Todo empezó cuando empecé a dar clases. Yo hacía diapositivas y las proyectaba a mis alumnos y automáticamente me decían qué filtro usas, qué película usas, Ya en ese entonces estábamos con filtros y... Una contestación de no es que no uso filtros, es que yo lo veo así. Aquello de la interpretación del cerebro, ¿no? Yo veía en color, como todo el mundo, pero cuando lo pasaba a mis fotos, la gente me preguntaba qué trucos usaba. Era la época, además, de los polarizadores, los polarizadores de color, los filtros de estrellas, todo el mundo estaba con esta movida. Pero no sabía cómo explicarlo. Porque, bien, cuando tú buscas bibliografías sobre el color, casi toda la bibliografía del color está dedicada a los pintores. Te habla de... Los colores primarios y secundarios en fotografía son diferentes del círculo de colores en pintura. Luego, no trabajamos de la misma manera. Tú compras libros en color y la mayoría te hablan de pigmentos, te hablan de pantones. están dirigidos de diseñadores a gente que utiliza el color de una manera más industrial. Luego, también, el libro es de color escritos por grandes fotógrafos como Jesús Flores o Gabriel Brau, que son unos grandes expertos en la postproducción y casi medio libro está muy trabajado en el tema de la postproducción. Entonces, ¿de qué llego yo? Primero, soy un patata a la postproducción. Segundo, llevo 40 años intentando darle vueltas a cómo explicar el color y llego a mi método preferido, que es entender el color, el cerebro. ¿Cómo el cerebro percibe? Porque lo que he intentado explicar después de 40 años de darle vueltas es que la gente en el momento de tomar la foto sepa cada color que hay en la imagen qué repercusión tendrá en el mensaje final. Por esto, en mi libro hay casi 300 páginas de las cuales 6 es postproducción y las otras es color histórico, color anecdótico, color científico, y luego utilización del color. Es decir, el método final es que tú cuando haces clic no digas hay colores sino que digas aquí hay un verde y un magenta y esto va a crear un impacto tremendo porque son dos combinaciones de colores que normalmente no las vemos en la vida cotidiana. Y luego te encuentras que hay fotógrafos como es Tim Akur y la foto de Charbat que hace este planteamiento y la foto pues es la foto una de las más conocidas del mundo. Y uno piensa y Tim Akurri cuando tomaba la foto estaba pensando verde magenta y no es así. El problema es que o sea, no el problema, la razón es que Tim Akurri era consciente de que los colores complementarios funcionan y él había tomado muchas fotos consciente de que los colores complementarios funcionan hasta que esto lo automatizas y cuando tú automatizas esto y ves dos colores complementarios automáticamente sabes que ahí está la foto. No pierdes tiempo buscando el resto de los colores. Ordenas la vida. Es un libro, por lo tanto, ideal para cualquier nivel fotográfico desde alguien que está empezando a alguien que a lo mejor ya llevamos unos cuantos años y son temas que a lo mejor no hemos estudiado. Totalmente, pero no porque esté vendiendo mi libro sino porque estoy vendiendo mi investigación. Por ejemplo, he descubierto que los libros de fotografía que hablan de color están todos equivocados. La primera fotografía en color en realidad la tomó un sacerdote no sé si era exactamente un rabino porque era judío se llamaba Lewi la tomó diez años antes de la primera fotografía en color oficial. Lo que pasa es que el tipo no quiso explicar su método tenía como un secreto se murió posiblemente absorbiendo todos los químicos que utilizaba para conseguir la primera fotografía en color y cuando se murió la gente se pensó que era un farol que no había inventado la fotografía este Lewi y en realidad la primera fotografía no la toma Maxwell que es la famosa foto de un trocito de seda que es la que dan todos los libros como primera fotografía en color sino que la toma este señor este Lewi este sacerdote unos diez años antes que él pues esto esto lo he descubierto yo sencillamente explorando quién narices toma la primera foto en color Tino el libro lo podemos conseguir online ¿verdad? Sí es bueno los colores y tú es este que tengo adelante no sé si se ve bien la foto en color está tomada en bañolas naturalmente no podía ser de otra manera y se puede conseguir en cualquier librería online naturalmente y también desde mi página web pero en este caso va dedicado y con los gastos de envío lo que pasa es que una dedicatoria bien vale unos gastos de envío claro Tino muchísimas gracias por tu tiempo y nada te recuerdo que el el vídeo anterior que hice exactamente aquí en tu estudio hace doce años que lo hicimos y nada así que aunque alguna visita he hecho por en medio muchas gracias por atenderme y por contarnos todo esto bueno confío que cuando compares los dos vídeos veas que prácticamente no he cambiado y que que disfrutes con con esta aproximación al color que hemos hecho hoy que vamos a mí me apasiona este tema me apasiona tanto que creo que hasta sueño en color hasta la próxima como siempre muchísimas gracias por ver el vídeo debajo en la descripción os he dejado enlace a el libro los colores y tú de Tino Soriano por si queréis echarle un vistazo como siempre un saludo especial también a los patreons que estáis apoyando mi trabajo mes a mes y que además hemos formado esta bonita comunidad con un foro en el que estamos ahí charlando y aprendiendo todos juntos un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!